Qué gran sorpresa, en verdad no lo esperaba El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara Y no es casual tener tu mano entre mis manos Es el destino programado de antemano ¿Cómo te encuentras? Y perdona si hablo tanto Estoy nervioso sin poder disimularlo Hay una lágrima rebelde que me ahoga Y el corazón que se me escapa por la boca Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Hay leña seca al alcance de los dedos Con una chispa puede arder de nuevo Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera ¿Cómo te encuentras? Y perdona si hablo tanto Estoy nervioso sin poder disimularlo Hay una lágrima rebelde que me ahoga Y el corazón que se me escapa por la boca Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Y entre nosotros hubo una hoguera Hay leña seca al alcance de los dedos Con una chispa puede arder de nuevo Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros hubo una hoguera Y entre nosotros hubo una hoguera En las cenizas puedo ver que quedan brasas Sopremos juntos para ver que pasa Donde hubo fuego, cenizas quedan